Familia, bienvenidos a nuestra cabaña. Nirakaramekam, nirakaramekam, niranand, manand, madvaita, poornam. Buenos días, familia. Antes de enseñaros esta maravillosa cabaña, comenzamos el día haciendo el desayuno de una manera muy argentina. Os lo vamos a enseñar. Guten Morgen. Guten Morgen. Bueno, vamos a hacer desayuno bien, 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 aquí rupestre. Se diría, ¿no? Sí, rupestre o rural. Eso, rural. Aquí tenemos a Logan que nos va a ayudar. Aquí tenemos a Celeste que estamos limpiando los restos de ayer de las empanadas. Como podéis ver, ya ahora lo enseñaremos bien, pero es una cocina bien de campo. ¿Te gusta, Logan? No, dice. ¿No? No, mira. Bueno, pues la situación es un poco difícil aquí. Ya hemos conseguido encender esto después de tanto tiempo. Es que, a ver, entenderme. No lo toméis a mal, que muchos me estáis criticando algunas cosas que digo aquí. No, lo único que para mí es algo distinto. Esto hay que ponerlo aquí, ¿vale? Muy bien. Temperatura máxima y después hay que darle al tiempo. Una vez le das al tiempo, pues ya se enciende, ¿eh? Así que ya está cogiendo temperatura esto. ¿Cómo van los ligues? Hola. Bueno, lo dicho. Vamos a desayunar todos aquí en familia. Estamos esperando a que vengan más familias. Es decir, nos vamos a juntar aquí todos juntos, ¿vale? En varias cabañas. Vamos a desayunar y después vamos a enseñar esta fantástica cabaña. Creo que merece la pena, ¿eh? Es todo muy rural, muy rústico. Incluso hasta la piscina, pileta, como le llamáis aquí, es distinta. Aquí está la suegra y la cuñada. Y en el medio se calienta más, entonces vamos a ir moviéndolos. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Que el medio se tuesta mejor. Eso sí es porque coge más calor en el medio. Bueno, familia, hemos conseguido hacer el desayuno, ¿vale? Aquí está... Carlitos, ¿no? Carlitos se le dice. Los Carlitos Sandwich de jamón y queso. Ahora le dicen tostado, pero antes era Carlitos. Ah, ahora son tostados. No, pero siempre Carlitos tostado. Las dos te tienen. Así que nada, familia, con esta degustación de estos Carlitos tostados, vamos a desayunar. Y ahora vamos a enseñar, si Logan quieres, vamos a enseñaros la cabaña, ¿vale? A continuación. Disfrutamos del desayuno. Bueno, familia, nos encontramos en las cabañas de Actuc. En el Valle Hermoso, aquí en la cordillera de Córdoba. Estas cabañas nos han costado 30 dólares por noche y os las quiero enseñar porque están bastante bonitas. Si sois asiduos en nuestro canal veréis que hemos estado en muchas cabañas por el mundo y queríamos compartir con vosotros otra experiencia aquí en Argentina y hemos decidido estar un buen tiempo en unas cabañas aquí en el Valle Hermoso. Así que si quieres ver estas cabañas, acompáñame. Bueno, aquí tenemos la pileta, piscina, como la llamáis. Aquí tenemos un pequeño hall en la casa antes de entrar. Bueno, entramos en la casa y lo primero que nos encontramos es el salón. Está súper bien porque tiene bastantes vistas. Mucha cristalera por toda la casa, ¿eh? Aquí tenemos vistas para ver lo que sería la pileta, como podéis ver. Un frigorífico, una cocina bastante, bastante de campo. Súper guay, divertida para lo que es la casa, ¿eh? Muy bonita. Es bastante amplio. Esta en especial tiene sofá cama, ¿vale? Está preparada para cuatro personas. Aquí tenemos la mesa de comedor, la escalera que subiría al otro dormitorio. Y aquí tenemos el baño, que bastante cuco el baño, ¿vale? Para lo que es la cabaña tiene bastantes detalles, como la regadera. No sé, muy bonito. Tiene bastantes detalles bonitos. Y por aquí subiríamos a lo que sería la habitación principal, que es bastante amplia. Como podéis ver, tenemos la cuna aquí. Una cama bastante grande. Y tenemos unas buenas vistas en toda la habitación. Muy bonito, la verdad. Bastante bonito. Mirad qué detalle. El techo. Las lámparas, mirad. Son con botes de cristal. Muy bonito, detalle. Aquí tenemos una pequeña barra donde tenemos las cosas para trabajar. Tenemos aire acondicionado, bastante importante. Aquí tenemos otra ventana que veríamos la otra cabaña. Bueno, como en una buena casa argentina no puede faltar la parrilla. También disponemos de parrilla. Aquí tenemos la otra. Aquí tenemos el perrito guardián. La otra la vamos a ver. Esta es la otra cabaña. Y mirad qué bonita es también. Esta es más pequeñita. Vamos para cuatro personas. Sería para tres personas, pero mirad qué bonito todo. Y nada, familia. Aquí vamos a pasar una larga temporada de días. No sabemos hasta cuándo, pero unos días de relax. Vamos a estar aquí en estas maravillosas zonas de aquí de Vallehermoso. Y acompáñanos a que disfrutemos en familia estas cabañas. Y conozcamos los ríos de esta zona y ver qué pasa. Si es cierto que viene mal tiempo, viene lluvia. Pero bueno, disfrutaremos esta cabaña distintamente con barbacoa, con la familia. Y todos reunidos aquí en medio de la nada. ¿Vale? Muy divertido. Así que nada, seguimos nuestro día por aquí por las cabañas de Actuc. Bueno familia, nos encontramos en el municipio de La Falda. Y vamos a visitar un poco la artesanía del barrio. Bueno, ya estamos en el interior y vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, estoy comprando esto que me lo voy a llevar ya. ¿Eh? Para mi mano. Sí, la tapa de 4 milímetros. Sí, la tapa de 4 milímetros. Sí, claro. Bueno, aquí estamos recorriendo las calles de La Falda. Yo cuando era chiquita veníamos a un hotel que se llamaba el Hotel de la Mustral del Banco de la Provincia de Córdoba. Y veníamos aquí, pero vine como 4 o 5 veces. Y la última vez que vine ya era más grande y salía hasta de fiesta por acá. Así que nada, me están enseñando y recorriendo esto que la verdad que tiene un encanto bastante peculiar. Vamos a intentar ir a ver el hotel, que queríamos venir al hotel pero está cerrado. Hubiéramos ido a este hotel. Sí, mi amor. Sí. Sí. Ay, sí, muy bien, mi amor. Sí. 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 bueno familia estamos ya despidiendo este vuelo y estamos haciendo un pollo al disco un pollito el disco eso es así que ahora voy a dejar unas imágenes pero el pollo al disco lo tendréis que ver en el próximo vuelo así que estamos aquí bien rupestre y lo vamos a dejar la receta si lo pueden hacer allá también es bien 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 rico es mirar y nos despedimos en este vuelo de esta cabaña tan fantástica ah